¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Queremos saber que se reunió el lunes con la Ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignace. ¿Cuál fue el motivo de ese encuentro? Sí, en línea general en el encuentro charlamos sobre la marcha del organismo en la provincia, sobre lo que se estaba empezando a desarrollar el día lunes puntualmente, que era el primer operativo posterior a la firma del convenio entre el gobierno de la provincia con el ANSES, con el programa ANSES va a tu trabajo, se iniciaron aproximadamente cerca de 200 jubilaciones dentro del ámbito de la administración pública, eso es lo que estábamos un poco viendo, lo que se venía proyectando para esta primera etapa. Bueno, el trabajo que viene haciendo el organismo en general, ¿no? Y entre esas, acordando algunas cuestiones operativas para adelante, como se dice, como por ejemplo el programa que nosotros estamos empezando a desarrollar en la provincia, llevando adelante un programa, ya tiene su cientito dentro del organismo, y que queremos que en Tucumán tenga un mayor impacto, que es Beneficios ANSES, que es un programa por el cual todos los beneficiarios que cobran alguna prestación del organismo, como jubilación, pensión, asignación universitaria por medio de débito, pueden acceder a algunos convenios que están adheridos a este programa para hacer su compra y de esta forma poder acceder a un 10% del reintegro, perdón. Ah, qué interesante. Bueno, estamos viendo cómo se van a implementar estos programas en la provincia, dentro del área del Ministerio de Gobierno, actualmente está la Subsecretaría de Comercio también, la Secretaría de Comercio, perdón. Y bueno, nada, coordinar con el Ministerio del Interior, con el Ministerio del Gobierno y todas las áreas que puedan llegar a intervenir para poder masificar la mayor forma, de la mejor manera este programa, y de esta forma poder llevarle una herramienta que va a ayudar en estos tiempos, no tan solo a los beneficiarios del programa, sino también de las distintas prestaciones de la ANSES, perdón, sino también a los comercios y se adhieren. Vos tenés en cuenta, David, que en Tucumán hay cerca de 320.000 jubilados y pensionados que cobran con nuestros beneficios con una tarjeta de crédito. 134.000, creo que son en total, los titulares de las prestaciones de la Asignación Universal por Hijo, que tienen un total de 198.000 jubilados, 198.000 jubilados que cobran esa asignación. Claro. Entonces, es un número importante económico, la inversión que hace el Estado Nacional en la provincia mensualmente, que ingresa al circuito económico de la provincia. O sea, bueno, la idea es que en ese contexto se analice y se vaya charlando con los sectores de la actividad privada para ver cómo estos beneficios pueden llegarle a esa gran cantidad de gente y ellos puedan vender, incrementar su capacidad de venta, no tan solo colectible, sino también en materia de construcción, perfumería y otras cosas más que, bueno, estamos preparando una necesidad para poder discutir en toda la población, para que no tan solo los beneficiarios cobran nuestras prestaciones, sino también en la otra parte, digamos, los comerciantes, las cámaras de comercio, todo lo que hace la actividad económica, también lo sepan para que se pueda ver si se puede generar un buen trabajo para que se concreten estos beneficios en las provincias. Marcelo, ahora se está hablando en estos últimos días muchos de que es posible que Tucumán se aplique la tarjeta SUBE para el transporte público de pasajeros. Posiblemente sean los próximos tres o cuatro meses en función de que el Estado Nacional va a poner nuevas condiciones para que los empresarios del transporte público de pasajeros reciban el subsidio. Entre ellos se incluye la tarjeta SUBE. ¿Hay algún beneficiario que forme parte de beneficiarios del ANSES, que tenga algún tipo de servicio del ANSES, que en el caso de que se aplique la SUBE en Tucumán va a tener algún tipo de descuento? ¿Esto está pasando en algún lugar? No, mira, que no tenga conocimiento, creo que no. Entonces sí, nosotros venimos trabajando en tratar de difundir todas las, tal vez por ahí, las prestaciones que tiene el organismo. Bueno, la gente por ahí percibe el ingreso mensual, pero también tiene cierta, como en este caso, beneficio. Así que hay algunos beneficios y estamos tratando de llegarle a todos. Claro, está bueno. Bien, ¿en qué consiste el ANSES va a tu trabajo? Porque recién lo mencionabas así al pasar, pero ¿en qué consiste ese programa? Era un convenio que firma el ANSES como organismo con alguna entidad, ya sea pública, privada, o gremial, en el cual se acuerda que los integrantes de esa institución tienen un canal de atención, no digo exclusivo, pero sí un canal alternativo a lo común, digamos, para poder generar algunos trámites que tienen que ver con las personas que están dentro de esa organización. Claro. Por ejemplo, las jubilaciones y los trámites que se pueden llegar a iniciar dentro de una empresa privada, lo pueden hacer, no como por medio de un convenio entre el organismo y esta empresa, para que el personal nuestro, que está designado para esa tarea, pueda en esa empresa ver los papeles de ese trabajador, que está todo bien, está todo bien, le asignan un turno, lo reciben nuestros organismos y lo atienden, cosa que vamos tratando de ver, de subsanar, digamos, la situación de que por ahí no se encuentran turnos, esto es muy importante para eso. Claro. Imagínate, entre el lunes y martes han accedido personas que trataban de jubilarse, por ahí no conseguían turnos y todo esto, bueno, y son cercanos a esa persona que es mucho. Entonces, vamos descomprimiendo de esta forma también con la demanda, pero en el ámbito del convenio tiene que ver con eso, digamos, generar un canal de atención específico entre la entidad que convenia con nosotros y de esa forma acceder a poder realizar el trámite y gestiones dentro del organismo. Bien, la última cortita, porque nos preguntó, bueno, oyente, ¿está funcionando ya el punto de contacto de Avenida Jujuy al 2200? Sí, 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 ese por suerte ya viene funcionando normalmente, inclusive tiene canillas de atención con turnos, así que el personal del organismo que está ahí, aparte de atenderlo espontáneo, también atiende a personas que han solicitado turnos por el inicio de un tarde, así que bueno, estamos ampliando en conjunto con el gobierno de provincia a distintas alternativas, ¿no?, de atención para que la gente pueda llegar a poder acceder a su beneficio. Bárbaro. Bien, Marcelo, muchísimas gracias por este tiempo para el EB-12. Muchísimas gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Hasta luego, que tenga buen día. Estuvimos delegando con el Jefe Regional Norte de la Administración Nacional de la Seguridad Social con Marcelo Santillán.